Delfina Gómez rindió protesta como gobernadora del Estado de México ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y el mandatario saliente Alfredo del Mazo. La exsecretaria de Educación originaria del municipio de Texcoco se convirtió en la primera mujer en gobernar la entidad mexiquense. Al tomar la palabra en el Congreso local, quien fuera alcaldesa del municipio de Texcoco y profesora de primaria se comprometió a no permitir la corrupción en el gobierno y lanza un mensaje contra dicha práctica. La ahora gobernadora del Estado de México explicó cuáles son los cuatro pilares de su administración al frente del gobierno mexiquense. Transparencia y lucha contra la corrupción explicó que transitará un gobierno digital sin intermediarios y aplicará las directrices de austeridad y la eliminación de privilegios. Trabajar para todas y todos añadió que se le dará prioridad a los que menos tienen y aseguró que el gobierno, que no entiende las necesidades de los más humildes, está condenado al fracaso. Con el fin de atender a la población, llevará a cabo audiencias públicas en compañía de todo el gabinete y delegaciones federales. La primera será el próximo miércoles 11 de octubre. Desarrollo del Estado de México Afirmó que su gobierno continuará con el desarrollo del Estado de México, ya que consideró que la entidad debe mejorar diversos aspectos, como la pobreza, la desigualdad, el desabasto de agua, la seguridad y el abandono de los pueblos originarios, promoción de la paz y disminución de la violencia. Informó que atenderá las causas del delito, fortalecerá la seguridad y realizará labores preventivas. Además, entre el paquete de iniciativas que hará llegar a la legislatura mexiquense, está la revocación de mandato, retiro de fuero a funcionarios, consultas populares, universalidad de los programas sociales, en materia de medio ambiente, pueblos originarios y afrodescendiente, así como reformas al Código Civil, Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código para la Biodiversidad. Este miércoles 13 de septiembre, la ahora gobernadora del Estado de México presentó a su gabinete que la acompañaría durante su mandato. Entre los cargos más importantes que se renovarán está la Secretaría General, la cual estará a cargo de Horacio Duarte Olivares. El próximo secretario general del Estado de México fue regidor del Ayuntamiento de Texcoco, diputado local en 1997 al 2000 y en el 2022 renunció como administrador general de aduanas del SAT para competir en las elecciones internas de Morena rumbo a la gobernatura. Sigue escuchando Información Útil en UNO TV.